Unidad de Corazón Pacífico, estamos con José Roberto Concha, director de ISE COMEX de la Universidad ISECI. Y precisamente nuestro segmento lo hemos titulado así porque queremos siempre en nuestros contenidos tener información y tener conocimiento porque hay tantas buenas cosas de que hablar, que es mejor aprovechar el tiempo hablando de estas buenas cosas. Entonces le preguntamos a usted, doctor Concha, ¿qué es el ISE COMEX? ISE COMEX es un consultorio de comercio exterior que la Universidad ISECI abrió hace 14 años y en él ofrecemos ayuda gratuita a las pequeñas y medianas empresas en temas básicos de comercio exterior. Nosotros descubrimos o pudimos diagnosticar que muchas pymes colombianas quieren ir a los mercados internacionales pero le faltan los conocimientos básicos de cómo exportar o cómo importar. Y bueno, la universidad tiene todos esos conocimientos con sus educadores y con las investigaciones desarrolladas. Entonces tenemos un espacio físico en primer lugar y ahí tenemos un director del consultorio y dos personas que continuamente estamos resolviendo consultas a las pymes en el país. Tenemos ya una base de datos de más de 5.000 pymes y resolvemos más o menos unas 150 consultas mensuales sobre temas de comercio exterior. ¿Puntualmente el conocimiento debe ser sobre qué para exportar e importar? Hay múltiples cosas. Quieren saber, por ejemplo, cuáles son los requisitos de empaque para mandar un producto a un país, cuáles son los requisitos que tienen que obtener ante el ICA o ante el INVIMA, quieren saber cuál es la posición arancelaria, qué impuestos tienen que pagar, si hay un acuerdo de libre comercio o un acuerdo de alcance parcial con ese país que les permita llegar, si lo pueden mandar por vía aérea o por vía marítima. Usted sabe que las pymes fabrican muy buenos productos en el país, pero cuando se enfrentan a los mercados internacionales hay unos requisitos pues que ellos no tienen por qué conocer y nosotros les ayudamos en eso. No cobramos absolutamente nada. Es un beneficio que ICESI le quiere dar a la comunidad y hemos recibido el apoyo de ICESI sin límites. Excelente. Aquí tuvimos una microempresaria. Hizo una carrera en la Pontificia Javeriana, pero se fue a ICESI y fue muy bien recibida para acopiar experiencia con relación a lo que ustedes les podían entregar en su caso de microempresaria. y hay algo también por apuntar que es muy importante y es que hay talento. Hemos descubierto unas empresas muy singulares, unos inventos, unas innovaciones supremamente especiales en este mundo que demanda tantos servicios, doctor Concha. Sí, eso es verdad y nos sentimos muy orgullosos de eso. Para nosotros, si se come, se volvió una bandera dentro de la universidad y bueno, nos sentimos satisfechos de darles el servicio a la comunidad. Volviendo a nuestra alianza, me llama también la atención en su columna lo que usted habla de Nueva Zelanda en el sentido de que es un país de 4,5 millones de habitantes comparable a la población del Valle del Cauca. Sin embargo, que produce alimentación, eso sí que sería una enseñanza, para 45 millones de habitantes. Sí, es un caso realmente, pues como usted bien lo dice, de mostrar y de contar. Nueva Zelanda es un país con muy poca población, pero es un país con una vocación agrícola, como es el Valle del Cauca. Una de sus características es que ellos son productores de leche. Pero si usted deja que la gente produzca leche con el ganado que considere y con los pastos que considere y con los alimentos que considere, pues algunos serán más eficientes y otros no. Nueva Zelanda desarrolló un estudio para determinar cuál era el ganado que debían de tener, cuál era los pastos que debían de tener y cuál era el alimento que se le debía dar a esos ganados, a ese ganado. Y le propusieron a granjeros de que ellos les ayudaban en todo eso. No les iban a dar plata, les iban a dar cooperación y que se integraran en pequeñas cooperativas regionales. Y se volvieron el productor número uno de leche en el mundo. Digamos mejor la capacitación y darles técnica que el subsidio. Hay que, como dicen, hay que enseñar a pescar y no regalar el pescado. Doctor José Roberto Concha, director de ISECOBEX de la ICESI, ha sido usted muy amable. Nuestro tiempo también aquí es un tirano en televisión, pero aquí están las puertas abiertas. Nos parece muy interesante lo que ustedes están haciendo. Por favor, todos los microempresarios que ustedes nos puedan enviar, con todo gusto los presentamos aquí para visibilizar su idea, su empresa. Y nada más importante que decirle a la comunidad de Corazón Pacífico en que están por lo regular nuestros jóvenes hoy, que están emprendiendo demasiado y son emprendedores y emprendedoras mujeres que prosperan muy bien. Así es. Muchas gracias, doctor Jairo Aristizal, por su invitación. He quedado, en primer lugar, muy sorprendido con toda la infraestructura que tiene usted aquí, con todo lo que está haciendo. Así como sorprende ISECOBEX, me sorprendió usted aquí hoy a mí. Y bueno, le enviaré algunos casos de éxito que tengo en ISECOBEX para que usted lo entreviste. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Muy amable. Muchas gracias. El futuro de la Alianza del Pacífico y otros temas. Ya sabemos qué es ISECOBEX y cómo, de qué manera hace 14 años la universidad de ISEC le aporta un conocimiento muy especial de cómo exportar, de cómo importar, de algunas leyes, el ABC jurídico para que los pequeños y medianos empresarios puedan trabajar mejor, puedan ser más eficientes. Hoy, Corazón Pacífico, precisamente, la Alianza del Pacífico.